La firma digital es necesariamente dos cosas, tecnología y normativa. Normativa, pues se lo ha mencionado, la ley 164, su decreto reglamentario, y en el caso de la aduana tenemos básicamente una resolución de directorio adicional. Entonces, toda esta normativa respalda el uso de la firma digital en el país. Ojo, y es importante recordar esto, la firma digital es una herramienta que tiene un alcance nacional, hay una ley, hay un decreto, entonces si bien la aduana probablemente es una de las primeras entidades que está en esto, pues hay que recordar que esto eventualmente tiene un alcance nacional. De hecho, las firmas que hace la aduana actualmente no solo son válidas o legales en la aduana, sino también deberían eventualmente en otras, también ser legales en otro tipo de entidades. El certificado digital es la base de la firma digital, sin un certificado yo no puedo firmar un documento, eso es muy importante, no solo hay que hablar de firma digital, sino para llegar a la firma digital tenemos que contar con un certificado. El certificado es un archivo electrónico que tiene información del titular y que está contenido en un dispositivo token, es importante, la CIP es actualmente la única entidad certificadora, la única que puede emitir certificados digitales. Y otro elemento importante, por favor, y eso es muy importante que quede claro, los certificados digitales se emiten a personas, no, no se emiten a empresas, un certificado digital tiene que tener un titular y ese titular es una persona física. La firma, como indicaba Jan, garantiza la autoría y la integridad de un documento, siempre vamos a poder saber quién ha firmado un documento, en la aduana, por ejemplo, una declaración de exportación, vamos a siempre saber quién lo firmó, y aparte si la firma está ahí, válida y vigente, pues vamos a tener la certeza de que ese documento no se ha modificado desde el momento en el cual se ha firmado, porque el momento en el cual un documento firmado digitalmente se modifica, pues inhabilita o desaparece la firma, no es un elemento importante en realidad para tomar en cuenta. ¿Qué se firma en aduana? Declaraciones de mercancías, declaraciones de exportación en este momento, a partir del año ya deberíamos firmar declaraciones de importación, manifiestos de carga, que es lo que firman las empresas de transporte, actas de reconocimiento, que es lo que firman los técnicos de aduana y otros documentos. Y los interesados, obviamente, tienen que solicitar su certificado, y acá lo importante, que tiene que ver con lo que alguien comentaba o preguntaba hace un momento, La aduana, en la planificación inicial del proyecto, ha visto en el tema del token un riesgo, porque si les pedíamos a los operadores de comercio que traigan su token, pues realmente esto no iba a funcionar. Entonces la aduana lo que ha hecho es comprar una cantidad importante de tokens, y lo que hace es proveer esto a sus operadores de comercio. Obviamente no lo puede proveer de forma gratuita, les cobra un costo, y en este caso es el mismo costo que ha cobrado o que ha pagado la aduana, que es más o menos 229 bolivianos, ¿de acuerdo? Por cada token. Es evidente la agilidad de simplificación de los trámites de aduana, se ha puesto muy evidente, porque bueno, eventualmente nosotros ya tenemos el sistema operando desde mayo de este año en las aduanas de aeropuerto, y de hecho los tiempos y los indicadores que hemos generado, pues nos dan un poco la razón en relación a esto, ¿no? No requiere la presencia del operador de comercio en la aduana. Hasta hace unos meses el trámite de una exportación por aeropuerto requería mucho la interacción con el operador de comercio. Ahí va con su carpeta física, mucho papel, donde el técnico que le hacía la revisión inicial, luego recién lo introducía al sistema, y eventualmente si el canal era rojo, es decir, si el despacho tenía que revisarse, otra vez tenía que hacerse una verificación, bueno, mucha interacción, ¿no? Con la firma digital y el nuevo sistema, eso pues ya queda en nada, ¿no? Ya no es necesario porque el trámite es completamente electrónico. Reducción del uso del papel, esto es absolutamente significativo, hoy por hoy en los trámites de exportación por aeropuerto no se requiere imprimir un solo papel. Seguridad jurídica y transacciones electrónicas. Yo estoy seguro que acá, la mayoría de ustedes, pues vienen trabajando con sistemas informáticos hace muchos años, ¿no? Diría décadas. Y eventualmente, sí, o sea, trabajamos con sistemas informáticos, hacemos transacciones electrónicas, y a veces esas transacciones las pasamos inclusive a distintas entidades, ¿no? En el ánimo del intercambio de información. Pero bueno, hay que reconocer que hasta acá, cuando pasamos, por ejemplo, nuestra información a alguna entidad, la otra entidad maneja nuestra información y es útil hasta cierto punto. Cuando el tema ya se pone un poco más complicado, cuando se tiene que intervenir con áreas legales para un tema más formal y todo esto, la otra entidad dirá, no, sí, ¿sabes qué? Tengo tu información, está acá, me la has pasado, pero mi abogado necesita, o tal funcionario necesita, nomás el papelito, sí, con el sello y con la firma. Y eso pasa en todo lado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eventualmente transacciones electrónicas, pero no tenemos seguridad jurídica, no tenemos validez jurídica y probatoria en esas transacciones electrónicas. Con la firma digital eso es justamente lo que se logra. No, porque si yo le voy a pasar eventualmente una transacción en formato XML o JSON firmada digitalmente a una entidad X, esta entidad X debería asumir que esa información es completamente legal y tiene validez jurídica y probatoria para cualquier instancia, inclusive su instancia legal, inclusive la parte jurídica de su entidad. Entonces, no deberíamos regresar a que nos digan, no, no, ¿sabes qué? Esto llega hasta acá, pero a partir de acá necesito el papel y el sello. ¿De acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta y ese es un poco parte del reto que deberíamos asumir todos para cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Principalmente en las áreas que manejan la parte, pues, legal o jurídica, ¿no? Integración electrónica con otras entidades, en lo que es comercio exterior, quizás el máximo exponente de la firma digital es la ventanilla única de comercio exterior, ¿de acuerdo? O sea, asumir, tener no solo la aduana, sino a 20 entidades que tienen que ver con el comercio exterior, entidades como Senasac, que controla el tema de entrada y salida de alimentos, animales, entidades como ABT, que controla el tema de la exportación de madera, bueno, 20 entidades que eventualmente en una misma plataforma podrían interactuar y generar documentos electrónicos y firmados digitalmente, ¿sí? Que permitan, pues, básicamente ya no pedirle ningún papel al exportador, ¿no? Entonces, ese es el máximo, digo yo, exponente o ideal del uso de la firma digital en el tema de comercio exterior y creo que estamos yendo en ese camino. Pasos para obtener el certificado digital para trabajar con el sistema SUMA, pues, muy parecidos a los que mencionaba ya, el tema de registrar al representante legal para firma cuando corresponda, ¿sí? El tema de ingresar al sistema SUMA para solicitar desde allá el servicio de certificación digital, ya desde nuestro sistema, ir al banco y pagar, no solo por el certificado digital, sino también por el toque, ¿sí? Este, presentarse en el punto de registro, que les decía, no es en aduana, ya tenemos como cinco puntos de registro habilitados a nivel nacional, estos son un poco los requisitos, no vamos a entrar en ellos. Este, hacerla del 4, el 5 y el 6 son más técnicos, se hace la inicialización del token, ¿sí? Que es un tema técnico, generación del par de llaves y todo esto, y luego mandar esa solicitud al sistema de la AXI, ¿no? El sistema de la aduana envía la solicitud al sistema de la AXI, ¿de acuerdo? Y la AXI va a partir de eso, toma un tiempo hasta emitir el certificado digital, que ese tiempo puede ser hasta tres días. Sí, finalmente, el interesado va a entrar al sistema SUMA, le va a llegar una notificación donde indica que la AXI ya emitió su certificado, y ahí simplemente lo descarga el token, ¿sí? Lo descarga el token y listo. Con eso ya puede firmar, y de hecho, en el sistema SUMA tenemos un utilitario que le permite firmar un documento de prueba. Entonces, con eso este señor está listo para poder trabajar en el SUMA, ¿sí? Bien, el sistema SUMA es un sistema, siempre lo digo, 98% web y 2% no. La parte que no es web es justamente el firmador de documentos, no es un programa que uno lo baja, instala en su equipo, básicamente en el equipo de la persona que va a firmar. Entonces, si yo en mi empresa tengo dos que firman y cinco que solo llenan, solo necesito hacer esto en dos equipos, nosotros no. El firmador es un programa que justamente hace eso, ¿no? Firma un documento en el sistema SUMA. Sí, entonces, como que el sistema SUMA está acá, el web, llega un momento en el cual se quiere firmar, entonces hay que ejecutar este programa para firmar el documento y subirlo luego al SUMA.